Que recuerdo un arco de la memoria, que están los tiempos atrás, seguimos buscando. No, feliz. Feliz es la primera vez que participo activamente de un festival en donde quedamos en la selección oficial por competencia y no, hay mucho talento. Realmente uno mira todo el panorama y el mosaico de las personas que se presentaron y ¿qué siento? Siento una alegría inexplicable de saber que son muchos proyectos los que se presentan, es mucho talento el que hay de parte de las personas que se presentan y saber que de esa selección tu talento es valorado en esta magnitud. No hay un premio mayor que ese y no hay premio mayor que el aplauso del público. No hay una experiencia más bonita para el artista de saber que su premio mayor es el apoyo y la amistad de todas las personas que se puedan hacer en el festival. El premio ha sido la culminación de una semana muy mágica y también una mención a un trabajo tan importante para mí como este trabajo cortometraje pues me hace evidentemente muy feliz. Yo pienso que este más que un premio personal es un premio para las comunidades, es un premio para estas personas que durante años han conservado este arte con los pocos recursos que tienen y al recibir este reconocimiento pues lo pone a uno digamos como sentimental, como nostálgico por esa situación pero también digamos creo que fue un momento de alegría ese momento donde nos hacen este reconocimiento para este documental que realmente lo hicimos con mucho amor y con mucho cariño. Yo pienso que el Festival de Popayán es un festival muy bien considerado en Colombia y es un festival con un nivel, estamos en su décima edición y mi impresión es que es un festival que está hecho con mucho cariño hay buenas pelis, bien seleccionadas, hay trabajos emocionantes, hay nivel y es agradable llegar a un lugar donde te encuentras con nivel. Es una experiencia fantástica, maravillosa, realmente no me lo imaginé en la magnitud en la que desarrolla, el impacto que tiene realmente en la comunidad de Popayán y en la comunidad nacional de realizadores es un festival que ya tiene un posicionamiento como tal y que bueno, muchos personas, muchos realizadores quieren estar aquí. Es un festival minuciosamente preparado yo me llevo de este festival a nivel organizacional y a nivel de experiencia que los organizadores se fijan mucho en el detalle en el trato, las personas que trabajan con el festival no solamente están acá por trabajar de una manera técnica sino que también crearon lazos y relaciones muy estrechas con cada uno de nosotros y nos hizo sentir personas muy importantes con trabajos muy importantes a veces ni nosotros mismos vemos como la magnitud de nuestros propios trabajos y las personas que organizan el festival hacen que uno se sienta no solo en casa sino que hizo un trabajo excepcional y eso para un realizador es una experiencia maravillosa. Nosotros comemos siempre en mesa larga y hacemos que esta comida vaya